Hola que tal bienvenidos a su canal motor viajero bueno me encuentro aquí en la vía esta vía conduce de cartago y aquí por aquí se sale al eje cafetero hacia armenia y todo el eje cafetero entonces muchachos desde este sitio les quiero comentar que esta semana le hice la revisión técnico mecánica la motocicleta pero entonces voy a mostrarle algunos datos para que los que reiteramos los que no tengan mucha experiencia en el tema puedan tenerlos en cuenta y que cuando usted lleve la motocicleta a un centro de atención donde le hacen la revisión técnico mecánica no vaya a ser rechazada sí porque eso lo que es a la intención de este vídeo que usted conozca que tiene que hacer en su moto antes antes de llevarla al centro de atención porque si le rechazan la motocicleta pues eso tiene que primero que todo corregir lo que lo que no esté bien y aparte de eso pues es pérdida de tiempo entonces con este vídeo vamos a tratar de evitar eso de que usted tenga la motocicleta en óptimas condiciones vamos a hablar de todo llantas frenos luces todo todo lo que tiene que ver con la motocicleta y por qué causas una motocicleta puede ser rechazada entonces vamos a analizar esto desde aquí muchachos amigos entonces les quiero comentar que aquí están los resultados de haberme hecho ya la revisión técnico mecánica la motocicleta a usted le entregan los resultados no solamente físicos sino también de manera virtual cosa que queden en un correo electrónico que usted ha suministrado que documentos debe presentar para llevar para que la motocicleta sea aceptada le piden la licencia de tránsito y la licencia de conducción lo que es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito pues hasta este momento no lo están exigiendo no están no están diciendo o no están pidiendo el seguro que si el seguro obligatorio está al día o no eso no lo están exigiendo todavía entonces lo primero que le hacen es una inspección visual a la motocicleta por ejemplo le miran lo que es las direccionales vamos a abrir aquí le miran que las cuatro direccionales estén funcionando si cuando cuando estuviera ya haciéndole la revisión a la moto llegó un señor y una sola direccional que no le funcionó le dijeron que no que la fuera a arreglar porque pues iba a ser rechazada la motocicleta entonces le miran luces altas luces bajas direccionales la bocina que esté funcionando si alguien dice ahí venga y si yo le coloco luz led está esta motocicleta tiene luz led como pueden ver allí ya vamos a hacer un análisis acerca de la luz led los los valores y que por o sea una motocicleta no es rechazada si tiene luz led es rechazada si esa y si esa luz no es la correcta y eso lo vamos a ver ahorita más adelante ahora qué pasa con las exploradoras que si la motocicleta tiene exploradoras como en el caso mío será causal de rechazo que la motocicleta tenga exploradoras no amigos en las motos en las motos las exploradoras no son causal de rechazo también le van a revisar por la condición de los espejos que estén en buen estado le revisan ajuste por ejemplo de las cunas que no tenga fugas de aceite por ejemplo le revisan aquí a revisar ellos pueden y le mueven a ver si esa catalina está floja si está suelta entonces eso también pudiera ser causal de rechazo le miran los bujes de la tijera si la motocicleta la sube sobre una plataforma y revisan que esos bujes de la tijera también estén en buenas condiciones que no le van a revisar esto no le van a revisar si está bien el nivel del aceite no le van a revisar si el tanque de gasolina está lleno nada de eso pero por ejemplo ni la presión del aire de las llantas no eso no lo van a revisar pero en las llantas si le van a revisar la profundidad de aquí de los de los surcos de la llanta si esta profundidad se la miden que debe de ser superior a un milímetro es decir si usted lleva una llanta cuyo desgaste ya aquí en la parte más más alta es inferior a un milímetro entonces esas llantas van a ser rechazadas y va a tener que irse las a cambiar hay personas que tienen una mala práctica y eso ya es jugar con la vida por no comprar las llantas hay partes donde le alquilan llantas se alquilan van y se las cambian unas llantas casi nuevas le ponen esa llanta hacen la revisión térmico mecánica y luego vuelven y le colocan la llanta que está desgastada pues ahí solamente están es como por hacer el documento pero están pasando por alto que lo más importante es la seguridad entonces amigos que otras cosas le van a revisar a usted en la motocicleta los frenos la emisión de gases como les dije allí los rodamientos comandos y hay algo que no está permitido y es que hay hay motociclistas que le han instalado al al stop a la luz trasera al stop ya han instalado una luz strober estroboscópica ya que cuando frena cuando cuando el motociclista frena esa luz hace unos destellos así pues parecidos a los que hacen las ambulancias o los vehículos de la policía ese tipo de luces son causal de rechazo de la motocicleta si no le vaya a colocar ese tipo de luces ahora hay algunos que algunas motocicletas que le ponen aquí como un protector en este momento no recuerdo el nombre un protector aquí para el disco es como una una cobertura aquí bien sea metálica por lo general ese esa cobertura no es recibida usted debe quitarle esa esa ese protector de de los discos si los tiene porque de lo contrario la motocicleta va a ser rechazada bueno amigos entonces ahora sí vamos a ver los valores que los valores mínimos o máximos que piden por ejemplo en el tema de luces en el tema de emisión de gases contaminantes principalmente entonces aquí les estoy colocando un vídeo de cuando pues le están haciendo la revisión de las luces en el banco de prueba y como pueden ver allí la luz debe de estar en un punto determinado es decir si la luz queda esparcida por todos lados esa esa luz no va a pasar no va a pasar la revisión técnico mecánica alguien me dijo a mí en un momento que mi calcomanía preferida decir mi cucarachita que esa calcomanía era un impedimento para que la revisión técnico mecánica fuera rechazada pues no hace una semana llevé y ella no se ha bajado de ahí entonces no hubo ningún problema pero ya obviamente si usted va a llenar la la farola con muchas calcomanías entonces ahí sí le va a alterar los resultados de del rango de luz bueno ahora que con el tema de frenos pues aquí les estoy mostrando con el tema de frenos después sube la motocicleta y sobre esos sobre esa sobre esa maquinaria allí la motocicleta obviamente está apagada y el muchacho le va haciendo la prueba de frenos él me dio unos resultados pero pues no sé cómo son los valores dice que el máximo es 30 no sé qué medir allí una dice que fuerza 30 pero el que ese es el máximo pero la motocicleta a mí me salió en la rueda de atrás dice 239 y la delantera 368 pues según pues me dijo ya el muchacho traduciéndolo al castellano de que estaba frenando muy bien la motocicleta entonces no hubo ningún problema ahora tenga en cuenta devolviéndonos al tema de las luces que también es importante la altura que ese rayo de luz da si usted coloca la motocicleta como vimos en el vídeo sobre una pared prende las luces ese rayo de luz debe estar a una altura determinada sí pero si la luz está muy alta o si está muy caída si es decir que la farola no está en la altura correcta entonces eso también es causal de rechazo entonces en su casa revise sobre una pared si la luz está muy alta ese ese aro de luz está muy alto o muy o muy caído y lo deja que usted lo vea y pues digamos como como a un metro de altura sobre el piso sin que esté aquí derechito así listo muchachos ahora respecto a emisión de gases contaminantes vamos a ver aquí el vídeo pues ellos le colocan dos sensores el uno es para subir las rpm si para subir la motocicleta hasta cierto nivel de rpms y el otro es un sensor de temperatura entonces cuando ya la motocicleta ha llegado a cierta temperatura aceleran la motocicleta como están viendo ahí le colocan la sonda que mide los valores de emisión de gases contaminantes como hace usted para que la motocicleta pase la prueba de emisión de gases contaminantes pues lo primero tener el carburador bien ajustado bien calibrado la bujía que esté en buen estado una bujía que esté haciendo una buena combustión una buena quema sí y también si es de inyección electrónica pues recordemos que cada 25 mil kilómetros estará haciendo la limpieza al sistema de inyección electrónica los valores los valores de la emisión de gases contaminantes que en este punto el muchacho me dijo que la motocicleta había salido supremamente bien dice que los hidrocarburos deben de estar en un límite de 2000 o sea como como máximo 2000 de hidrocarburos o sea 2000 partes por millón la moto me salió en 117 imagínese entonces supremamente por debajo del máximo permitido el máximo es 2000 y la motomía estaba en 117 partes por millón de hidrocarburos en cuanto al monóxido de carbono que es la cantidad de aire que se requiere para la combustión dice que la máxima permitida es 4.5 si hidrocarburos y la mía estaba en 0,63 en conclusión pues está haciendo una combustión muy muy buena y estamos colaborando al medio ambiente teniendo la motocicleta en buenas condiciones para que no esté contaminando más de lo necesario listo muchachos entonces concluyamos este vídeo desde aquí desde este hermoso sitio listo amigos entonces pues ese es el análisis que se hizo de los valores que debe tener la motocicleta los rangos permitidos pues en el caso mío me fue muy bien estaba sobre todo en la emisión de gases contaminantes que me sorprendió que estaba el mismo el mismo técnico ya dijo que estaba supremamente bajito es decir un mínimo 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 de emisión de gases contaminantes entonces muchachos aquí en colombia hay demasiada evasión de este tema de la de la revisión técnico mecánica sí y pues es entendible porque porque si la situación económica está muy complicada pero como yo les quiero dar una recomendación para que la tengan en cuenta qué pasa o qué puede pasar si usted no presenta la revisión técnico mecánica cuando sería requerido por alguna autoridad de tránsito pues muchachos primero que la motocicleta va a tener una multa de 440 mil pesos o usted mejor dicho va a tener una multa de 440 mil pesos ahora esa es no tener ese documento la revisión técnico mecánica es causal de inmovilización entonces empiece a sumar se le lleva la motocicleta si tiene que pagar una multa de 440 mil pesos tiene que pagar grúa que si no estoy equivocado son como 70 mil pesos que vale la grúa aparte de eso tiene que pagar cerca de como 14 entre 14 y 17 mil pesos diarios diarios de parqueadero entonces vaya sumando no aparte de eso como ustedes se le van a llevar la motocicleta a los patios para usted poder retirar la motocicleta usted va a decir bueno yo qué hago si la motocicleta está en los patios como hago para sacarle la revisión técnico mecánica pues la figura que se está manejando es la siguiente usted va y hace el curso o sea paga la multa hace su curso pero debe de ir a un centro de atención de certificación de gases contaminantes y de revisión técnico mecánica y paga paga esa revisión por adelantado sin llevar la moto o sea la paga y con ese recibo de pago lo presenta ante el tránsito cuando usted ya ha pagado la revisión técnico mecánica entonces debe de pagar una grúa que le lleve la motocicleta hasta el centro de atención es decir no le permiten sacar la motocicleta movilizándose no la motocicleta tiene que ir hasta el centro de atención en una grúa de otra forma usted no le permite sacar la moto porque obviamente todavía no tiene la certificación de la revisión técnico mecánica entonces ahí ya es otra grúa adicional entonces amigos aunque pues sí muchos pues no estamos de acuerdo con este tema de la revisión técnico mecánica porque pues yo considero que cada cual debería debería ser responsable de cómo está andando en un vehículo que si está mal las condiciones le puede poner en riesgo su propia vida pero bueno esas son las leyes que hay eso es lo que nos tocó entonces para evitarse miren yo no sé si alcanzaron a hacer la suma pero eso se diría bastante bastante costoso tener que pagar todo ese dinero solo por no haberle hecho la revisión técnico mecánica bueno amigos entonces esta es la información que les quería dar aquí desde como les digo voy hacia el eje cafetero saliendo de cartago hace salir por ahí hace unos 20 minutos de cartago y me quise detener en este sitio porque me pareció muy bonito bueno amigo entonces como siempre gracias por el apoyo que ustedes le dan a su canal motor viajero gracias por los comentarios y espero que este vídeo como siempre buscando que sea útil para ustedes si denle por eso denle el me gusta colabórenme con los anuncios muchachos se los reitero que de verdad se los agradezco de todo corazón entonces desde aquí desde este hermoso paisaje en las en los límites del departamento del valle saludo motero para todos